Es bastante complicado, en donde la existencia, la posesión, la tenencia, los disparos de armas de fuego no son algo que sea inusual, exactamente. Máxima teniendo en cuenta que en ese momento se encontraban los policías recibiendo agresiones físicas, verbales, de parte de personas del barrio. Por lo tanto, pensar en la existencia de una tercera persona que haya ejecutado un disparo no es algo descabellado. Pero bueno, mi función, mi misión, como la del Dr. Cruz, es la de demostrar la inocencia en lo que significa la muerte de esta persona de parte de Abraham. Abraham, repito, él habría actuado violando los protocolos policiales y pagará, tendrá su responsabilidad, pero él no es responsable de la muerte de este chico. Bien, recordemos entonces que Abraham, si bien admitió haber disparado su arma, él esperó que no lo había hecho en contra de la víctima. Tal cual, exactamente, él manifiesta que hace un disparo con intenciones de disuadir a la gente, pero en ningún momento manifiesta que le apunta a las personas. Muy por el contrario, él afirma que el disparo lo hace hacia un motivo de tierra que había en el lugar. Así que, de ninguna forma, de ninguna manera, ha sido el autor, y las pruebas lo están congobrando, el autor del disparo que cegó la vida de esta persona. Doctor, el plomo, el plomo que se le ha traído a la víctima, también tiene informaciones que podrían indicar que habría rotado en el suelo, puede haber rotado en el suelo, cosas así. Sí, así es. Bueno, el informe dice que el plomo deforme, precisamente son los términos que utiliza la gente al elevar su informe, precisamente habla de la deformación que es propia, digamos, del jebote de plomo en algún elemento sólido.